Hola, ¿cómo estamos? Vamos a explicar con este ejemplo cómo podemos utilizar los macros. Vamos a suponer que tenemos tres hojas. Las hojas de los datos de enero, los datos de febrero, los datos de marzo. Y si se fijan, todo es igual. Es el trabajador, hijos, edad y sueldo. Bueno, imagínense que sobre todo esto funciona cuando estamos manejando muchas más hojas. Imagínense que no tengo datos de enero, febrero y marzo, sino que tengo de todos los meses y a lo mejor incluso de bastantes años. ¿Qué vamos a hacer con los macros? Vean qué interesante. Un macro es hacer una secuencia de pasos que queda grabada y cuando yo ejecute ese macro en otra hoja, me va a hacer lo mismo. Entonces vamos a suponer que me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que esto lo modifiques, que lo combines, que le pongas color, que le pongas la anchura correcta, que le pongas los formatos correctos. Y después se lo vas a hacer para enero, perdón, para febrero, para marzo y para todos. Repito, esto funciona sobre todo si es un proceso que voy a hacer muchas veces. Ahí voy a tener una gran ventaja si utilizo macro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a posicionar en lo que es el primero, que es el que me va a servir para grabar el macro, es decir, la secuencia de pasos. Me voy a ir a buscar aquí, a ver si tengo una opción que se llama programador. Si no tengo programador o alguna equivalencia, pues bueno, voy a tenerlo que ir a buscar. Me voy a ir a archivo, me voy a ir a lo que es la opción de opciones propiamente y aquí me van a aparecer las opciones que tiene Excel. En este caso voy a manejar personalizar cinta de opciones, que es precisamente esta. Miren, la cinta de opciones es la que está aquí arriba y acceso rápido es esta de acá que utilizamos anteriormente. Vamos a darle cinta de opciones y vamos a buscar uno que se llama programador, pero que también puede aparecer como desarrollador. Entonces es importante que lo tomes en cuenta. Le voy a dar clic aquí en programador para activarlo y una vez que ya está activo va a aparecer aquí precisamente en lo que son mis cintas de opciones. Le voy a dar a aceptar y vean, ya apareció programador. Perfecto. Me voy aquí al principio y me voy a ir a programador y aquí hay una opción que se llama macros, que es el uso o la pestaña de códigos. Vamos a grabar un macro. Fíjense qué interesante. Ahorita lo que voy a hacer va a quedar registrado en un programa de visual que no tengo yo que saber programación necesariamente, pero que me va a almacenar esa información para usarlo posteriormente en alguna otra parte, en otra hoja del mismo libro, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a generar ya lo que es el macro. ¿Qué vamos a ver? Después de haber introducido ya correctamente lo que es la barra de programador que está acá, después del programador voy a crear mi macro. Dijimos que un macro es una secuencia de pasos. Entonces, lo que yo haga en este datos de enero va a quedar grabado en el macro para que después lo aplique en los otros meses. Y acuérdense que lo interesante es que si yo tengo muchos meses, pues va a ser rápido el proceso. Ok. Entonces, vamos a hacer los cambios que correspondan. Nos vamos a programador. Aquí le doy grabar macro y a continuación le voy a poner el nombre. Vamos a pensar que es un macro donde voy a ponerle yo formato, formato, vamos a ponerle formato de los datos. Ok. Aquí va a haber un problema porque me va a marcar error porque no estoy dejando, no estoy uniendo lo que son los textos. Estoy dejando formato o espacios en blanco en el texto. Entonces, voy a tener problemas. Aquí yo escojo este libro. Lo más común es que sea en este libro para que me permita aplicarlo en las demás hojas. Puede ser en un libro nuevo, si quiero aplicarlo en otro libro. O el macro es personal. Este es útil cuando lo van a aplicar ustedes en otros archivos. ¿Verdad? Vamos a suponer que nada más es en este libro. Le doy a aceptar. ¿Verdad? Me marca error por lo que acabo de comentar. Voy a juntar aquí lo que son los espacios. Que no existe espacio en blanco. Y ahora sí ya quedó. Ahora, el macro va a ir grabando secuencia, pero no hay prisa. O sea, ahorita no estoy haciendo nada. Entonces, no está grabando nada. Lo que va a grabar son los pasos. Cuando yo me ponga a hacer los pasos, quiere decir que ya va a empezar a grabar. Y al final voy a tener que dar aquí en detener grabación. Tengo que analizar antes qué quiero aplicar. Porque lo voy a aplicar acá. Y posteriormente con el macro lo voy a aplicar en otras hojas. Entonces, a mí se me ocurre que voy a ampliar acá. Y voy a realizar, por ejemplo, una combinación perfecta. Y lo voy a mandar al centrado. Así quiero que tenga y que siempre aparezca en negrita, como aquí ya estaba, y en color rojo. También quiero, a lo mejor, mandar estos títulos al centro. Y se me ocurre aplicar formatos. ¿Qué formatos? Pues voy a agarrar esto. Y lo que voy a hacer es aplicarle, como es un sueldo, un formato moneda. Otra situación interesante es ajustar. Nada más que aquí hay que tener cuidado porque puede ser que cuando yo aplique el macro en los otros, a lo mejor si lo metí, si ajusté mucho aquí, pues no va a quedar bien. Entonces hay que dejarle un cierto espacio. Aquí en hijos, pues como nada más es un dígito, no hay problema. En edad, como son dos dígitos, pues tampoco hay problema. Y aquí en sueldo, pues puedo reducir también. Ahí está. Y vamos a suponer que, además, le quiero agregar algo más. A lo mejor le voy a poner aquí, firma del gerente. Ok, perfecto. Y voy a, para que quede mejor, lo voy a combinar. Voy a hacer el proceso de combinar y centrar. Ya está. Vamos a pensar que esto es lo que yo quiero que aparezca precisamente en los demás. Vamos a agregarle una cosita más que se me ocurre, que es ponerle para la firma. Ahora voy a detener el macro. Lo me voy a programar. Le voy a decir, detener macro. Y ya se detuvo. Perfecto. Muy bien, ya tenemos entonces grabado el macro. Ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo. Si quiero checarlo, me voy a macros. Y aquí ya está este macro, que si tuviera otros también aparecerían. Me voy a ir a datos de febrero y le voy a dar otra vez, estando en programador macros. Y le voy a dar ejecutar. Y vean, automáticamente me hizo todo. Me voy acá y hago lo mismo. Y automáticamente me hizo todo. Vean qué rápido es eso. Y no solamente es para esta situación de este macro. Podemos hacer cualquier cosa. Recuerdan que el macro lo que hace es grabarte el procedimiento que tú hayas realizado para que se ejecute automáticamente. Muy bien, gracias. Nos vemos. Bendiciones.